Y el día de hoy vamos a hablar del tío Kobe Bryant. Muchos me van a decir, pero ya está muerto. Y sí, está muerto, pero nos deja toda su sabiduría. Y hay varias cosas que he estado escuchando en entrevistas de él que quiero resumirlas y entregárselas completa, como siempre, a ustedes para que puedan disfrutarla. Toca temas como la ética laboral, que la ética laboral, muchos dicen, ah, qué aburrido trabajar. No solamente es eso. Para que la ética laboral se dé, tiene que gustarte el trabajo. Y tú tienes que ser capaz de diseñar un trabajo que te guste. Así que creo que es todo un arte. Y la ética laboral no solamente es trabajar así a lo necio y seguir. Es más que todo que te guste el proceso. Luego habla de otro tema que no lo había escuchado antes y creo que es importante, que es el saber cambiar de etapas. Nosotros pasamos por muchas etapas. Hay las más simples, que son, por ejemplo, del colegio a la universidad. A muchas personas les choca bastante este cambio de colegio a la universidad. Algunos caen en drogas, otras se embarazan, otros caen en cambios de tendencia sexual. Y a lo que quiero ir es de que saber adaptarte a una nueva fase de tu vida, incluso él habla del retiro. ¿Cómo debes de retirarte de tu actividad? Creo que es algo clave. He visto muchas personas que a veces cuando llegan a los 55 años se retiran y no saben qué hacer con su vida. Y están deprimidas todo el tiempo. Creo que eso también debemos de irlo entendiendo desde ahora. Porque siempre nosotros, cada 3 o 5 años, estamos cambiando de fase. Y mientras más rápido nos adaptamos, más fácil va a ser poder seguir manteniéndonos competitivos. Así que antes de arrancar con el video de hoy, quiero dar las gracias a mi auspiciador, como siempre a mí mismo, josebalta.com, si buscan ganar masa muscular, que más grasa, pueden ir a mi página web, donde encuentran todos los suplementos, proteínas, aminoácidos, quemadores y otros productos para mejorar su físico. Envíos a todo el Perú y a la gente del extranjero que quiera contratar mi asesoría en temas fitness nada más. Por ahora, hay un botón ahí que dice contactar a Balta. Y arrancamos. Ah, verdad, antes de empezar, recordarles que todos estos episodios los pueden encontrar también en Google Podcast y en Spotify con mi nombre, José Balta, para que los puedan escuchar cuando están en el celular o cuando están fuera de casa. Iniciamos. Un punto bien interesante que él toca es la importancia de saber qué cosa te gusta. Porque para que tengas la ética laboral, tienes que disfrutar de lo que estás haciendo. Y eso lo haces cuando encuentras tu pasión. El tema de la pasión es algo que siempre lo escuchamos, pero nunca se explica claramente cómo es. Puede ser que a ti te gusten los deportes. En el caso del basquetbolista Kobe, a él no solamente le gustan los deportes. Él estaba claro que quería el básquet. Y mientras más específico y a temprana edad tú puedas conseguirlo, más fácil va a ser tu vida. Porque toda tu preparación va en torno a eso. ¿Cuántas veces vemos gente que se pasa dos, tres años de universidad? O a veces la carrera completa estudiando algo que no era lo que le iba a servir. O sea, siempre la carrera, así estudies cualquier vaina dentista, cualquier vaina que aparentemente no sea relacionado, en algo te va a apoyar. Pero tiene más sentido tratar de buscar lo más cercano al punto a donde quieres llegar. Y solamente puedes encontrar algo si sabes qué estás buscando. Entonces, eso creo que es un punto interesante que él trae. O sea, saber qué estás buscando. Y para eso, la única manera es probar. Probar diferentes cosas aquí y allá. Y también, esto es algo que él no menciona. Esto es ya mi cuchara, ¿no? Pero creo que una manera de conocer qué te gusta es a veces pasando tiempo solo. Cuando estamos mucho tiempo con gente y nunca tenemos nuestro propio tiempo, no nos conocemos a nosotros mismos. Estamos mirando para afuera. Pero es importante también que dediques un tiempo para mirar hacia adentro acá de tu parietal. El siguiente punto que me gustó es la importancia de self-awareness. Que es conocerte a ti mismo, conocer tus características. Porque te puede gustar algo, pero si tus características no se prestan para eso, va a ser más difícil. Y mejor buscar algo que se ajusta a tus fortalezas o características. Y acá viene el tema de él. Porque él contaba de que, por ejemplo, era rápido, pero no tan rápido como otros. Después era alto, pero era flaco. Y había gente que era más maceta que él. Entonces, su juego tenía que ir acorde a sus características. Y ser honesto con uno mismo a veces no es tan fácil. Porque a veces uno se ve y la gente comete dos errores. O creerse que son la gran cagada o no valorar lo que tienen. Entonces, tratar de ser lo más justo posible a la hora de calificarte creo que es necesario. Y también juntarte con amigos que sean honestos. La gente honesta tiene pocos amigos. Te lo digo por experiencia. Los honestos no tenemos muchos amigos porque a la gente no le gusta escuchar las verdades. Ahora, una persona honesta no es alguien que va carajeando a todas. Una persona honesta es alguien que cuando le preguntan, responde las cosas como son. Y creo que todos necesitamos más amigos de esos. Amigos que nos puedan dar un verdadero feedback cuando tenemos un problema o cuando queremos conseguir algo. Así que si tú quieres conocerte mejor para poder tomar mejores decisiones, creo que juntarte con la gente correcta te va a ser de ayuda. Otro tema que me gustó. Estaba tocando el tema cuando conoció a Michael Jordan. Michael Jordan, pues saben, es el chucha de los chuchas, ¿no? Lo llamaban, según Kobe, lo llamaban a Michael Jordan el Black Jesus, el Jesús Negro. Y bueno, la cosa es que todos le tenían miedo a Michael Jordan. Y cuando Kobe se puso a jugar con Michael, Kobe le jugó de igual a igual. No le importó de que él sea mayor. Y acá es otro punto que esto también quiero compartir con ustedes porque es algo que me sucedió. Es que cuando uno es joven, y recuerdo cuando empecé esto en negocio a los 21 años, a veces respetamos mucho a la gente mayor. Respetamos a la gente mayor porque asumimos que la gente mayor sabe más. Es más, hay esta pinche frase que dice, el diablo sabe más por viejo que por diablo. Pero no, yo creo que el diablo sabe más por diablo. Y qué quiero ir con eso, de que el tiempo solamente te hace viejo. El tiempo no te da más conocimiento. Las experiencias son las que te dan más conocimiento. Y tú puedes tener una persona joven que ha tenido más experiencias o experiencias más intensas y entiende mejor el mundo que una persona adulta. Entonces, si tú eres una persona, no sé, menor de 25 y me estás escuchando, quiero dejarte claro de que no porque seas menor tienes menos autoridad. Pasa a veces que tú sabes todo y solamente ves a otra persona que te lleva unos 5 años que sabe la mitad de lo que tú sabes, pero el mercado prefiere comprarle a él. Entonces, quiero que entiendas eso. Que en el momento en que tú te das cuenta que lo tuyo es valioso, asumiendo que lo es, porque lo puedes conseguir, ya no tienes que tener el temor de que eres más joven de la otra persona. Y para la gente adulta que esté escuchando lo opuesto, más bien diría, es bueno escuchar también a gente joven. Cuando veo a muchos compañeros a veces, ¿no? 33, 35 años, que dicen, no, esos son chivolos. Sí, pero se puede sacar conocimiento de ahí también. Entonces, creo que no es que los adultos tienen más conocimiento, los menores tienen menos. No, simplemente es qué cosa has vivido y según eso adaptarte. ¿Y por qué también lo digo? Porque veo varias veces que la edad se usa como excusa. Veo gente joven que dice, no, es que todavía soy joven, cuando sea más grande lo voy a hacer. Y luego cuando son más grandes dicen, no, es que ya soy muy viejo. Entonces, siempre estamos encontrando estas pinches excusas que lo único que hacen es una especie de escudo, ¿no? Como para esconderte y no lanzarte por lo que quieres conseguir. Otro punto que me gustó bastante. Este pata Coby tiene varias vainas así. Y es más, deberían hacer este curso en la universidad solamente de Coby, tratando de entender su mindset, su manera de pensar. Pero me gustó otra manera que es, ¿cómo sobrevivir cuando cometes errores? Sobre todo cuando cometes errores en público, que a veces uno dice, este, puta la cagué y te da vergüenza porque sientes que la sociedad te va a mirar mal luego que has cometido este error. Y cuando le preguntan a Coby, ¿no? Oye, ¿cómo te recuperas cuando la cagas en frente de mucha gente? Y lo que responde es interesante. Él dice, no eres tan importante como crees. Y es muy bueno eso. O sea, si tú la cagas, tú dices, hoy todos me han visto cagarla. Sí, pero la gente lo olvida. O sea, no es que se va a acordar por siempre de tu error o todo el día va a estar pensando, oye, este pata la cagó. No. Y para la persona, en vez de estar, este, saboreando tu error, lo más importante es, ¿qué hice mal? Porque no solamente es, a veces cuando uno comete un error, el, 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 ¿qué pasa? Uno piensa, ¿qué va a pensar los demás? Y lo que uno debería pensar es, ¿cuál fue la raíz de este error para tratar de corregirlo? Como para darles una mejor idea de esto, estaba ahí, el, 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 Coby hablaba, ¿no? Coby hablaba de que antes de entrar a la NBA, él tenía cierto nivel. Él, cuando entró a la NBA, se dio cuenta de que seguía jugando bien, pero le faltaba físico. ¿Por qué? Porque los partidos en la NBA son más seguidos. Y ahí se percató, ok, tengo que trabajar en mi resistencia. Acá puedes ver, de los errores que tú tienes, ves cuál es la raíz y empiezas a trabajar con eso. Y ya que estamos hablando de la NBA, otro punto que fue interesante, fue cuando él dijo, porque le preguntaron, ¿cómo viste la competencia fuera de la NBA y dentro de la NBA? Y él dijo algo que me gustó, dijo, dentro de la NBA mucha gente se relaja porque ya tiene el dinero. Y a veces vas a ver eso, que muchas de las personas trabajan solamente por la platita. Y una vez que ya tienen cubierto el tema monetario, ya no quieren seguir trabajando tan fuerte como lo hacían antes porque dicen, no, ya tengo el dinero, ¿para qué seguir trabajando? Y una persona, uno debe también ser capaz de cambiar su objetivo. Es cierto que todos trabajamos al inicio por dinero, pero cuando ya tienes tus gastos básicos cubiertos, no quiere decir que te vas a relajar. Vas a seguir trabajando más fuerte. Primero porque siempre es bueno tener ahorros. Uno nunca sabe qué va a pasar. Y segundo porque considero que al final lo que uno quiere, o la mayoría busca, es tener tu mejor versión. Si logras tu mejor versión, eso te permite luego vivir más tranquilo. Porque a más conocimiento tengas, a mejores contactos tengas, es más fácil luego empezar un emprendimiento o si hay algún problema, resolverlo porque eres una mejor versión de ti. Luego también tocó este tema interesante con Shaquille O'Neal, con el grandote. Que cuando él empezó a jugar, Shaquille O'Neal le decía, pásame la pelota, como para intimidarlo. Y él decía, no, no, voy a tirar a la cesta y si se escapa tú la agarras. Entonces, esa actitud también es necesaria. Esa actitud, ¿cómo la cultivas? Trabajando fuerte y confiando en lo tuyo. Si tú confías en lo que tú haces, vas a tener actitud. Le preguntaron en otra entrevista, me he visto varias, me he visto como unas seis entrevistas creo. Le preguntaron en otra entrevista cómo él maneja los negocios. Y a mí me pareció algo que podríamos rescatar también. Y él resumió el tema de negocios de una manera así bien sencilla. Dijo, siempre vas a invertir o meterte en algo que entiendes. Ahí lo más es básico. O sea, si vas a meterte en algo, tiene que ser algo que tú puedas entender. No algo que sea llamativo y si no lo entiendes, te metes. La otra es algo en lo que tú puedas agregar valor. Y este es otro punto, ¿no? Como mencionamos previamente, nosotros tenemos una cantidad de habilidades, de fortalezas. Esa mezcla de fortalezas puede contribuir a ciertos sectores, pero para otros no. Entonces, tú tienes que ver si en lo que te estás metiendo tus características funcionan o van a ser de ayuda o no. Otro tip que dejó es cuáles son las barreras de entrada. Y ese punto también me parece clave. Para los que han estudiado administración saben que siempre hablamos de barreras de entrada. Y eso es básico. Porque si cualquier persona se puede meter a tu negocio y es muy fácil, va a llegar un momento en que vas a una competencia de precios y después vas a estar jodido. En cambio, mientras más jodido sea entrar, para ti va a ser difícil, pero una vez que ya estás dentro vas a poder estar más tranquilo. Bueno, nunca estás tranquilo, pero al menos me entienden, ¿no? O sea, es como que es algo más fácil de llevar. Y después, lo otro que me gustó que dijo respecto a negocios es que es necesario conocer a la gente con la que vas a trabajar y entender si el clima laboral y la cultura es algo que se pueda sostener a largo plazo. Y eso es básico, ¿no? Vemos gente que a veces, no solamente en temas de negocios, sino incluso a veces en el gym, ¿no? Se matan trabajando muy, muy fuerte y se queman. ¿Cuántas veces hemos visto gente que, influencers, ¿no? Que se disparan y luego desaparecen. ¿Por qué? Porque lo que hacían no era sostenible. Y ya que estamos hablando de ser sostenible, parte de ser sostenible es nuevamente saber adaptarse a los cambios. Por ejemplo, cuando yo vi que la cultura del cancelamiento era algo que se estaba poniendo sabroso, algunas cosas las tienes que ir ajustando. Ya no puede ser tan grosero con las palabras, a pesar de que siempre las soltamos, ¿no? Pero me explico, ya llega un momento en que la empatía empieza a jugar y es eso de manejarte a largo plazo lo que vale. Porque ser bacán o tener resultados por un año, cualquiera lo puede hacer. Pero la idea es llevar esto a 20, 40 años y si se puede más. Siguiente punto que me gustó, que fue cuando empezó a hablar de la familia. Y respecto a la familia, hay gente que no presta atención a eso. Pero la familia es tu soporte, lo sabemos, pero la gente no lo trata como debería de ser. Pasan varias cosas. Primero, algo que él dice, él nunca lleva problemas del trabajo, o sea, del básquet, del trabajo, a la casa. Si él llega cansado a la casa y la hija le pide para jugar o para pasear, él igual lo va a hacer a pesar de que esté cansado. ¿Por qué? Porque la persona no solamente es un basquetbolista o un trabajador o un empresario, igual eres padre de familia. Y ese punto que dijo, ¿no? De no llevar los problemas del trabajo a la casa, me pareció clave. Y después, buscar un equipo que te entienda. Él contaba que la esposa siempre lo apoyaba y le decía a los hijos de que el papá está trabajando. Hay veces he escuchado, y no digo nombres, pero me gustaría, como siempre, que veo compañeros que se rajan trabajando y la mujer, en vez de apoyar, está que le dice, oye, este, tu papá nunca viene, ¿no? Tu papá nunca pasa tiempo contigo. Entonces, a veces la mujer no puede meter cizaña, la mujer tiene que apoyar. Pero al mismo tiempo, el padre, si es que va a trabajar, tiene que tratar de darse tiempo. Justo Kobe hablaba, ¿no? Que él nunca se perdía cumpleaños de sus hijas, a pesar de que estuviera en otros países, regresaba en avión rápido para pasar el cumpleaños y volvía a irse. Y eso es un punto que creo que tenemos todos que entender, que tiene que haber una armonía entre tu trabajo y tu vida en la casa. Eso es lo que hablaba también el pelado Jeff Bezos, que justo decía, ¿no? El balance, si tu relación en casa es buena, vas a ir contento al trabajo. Y si tu relación en el trabajo es buena, vas a ir contenta a la casa. Y por eso nuevamente vamos al tema, ¿no? De no buscar trabajo solamente por el sueldo, a no ser que tengas una emergencia en ese momento. Pero si no tienes una emergencia, tratar de buscar el trabajo que te dé mayor satisfacción, no solamente monetaria, para que luego no lleves esa basura a la casa en caso te sientas mal. Esos temas psicológicos a veces a la gente les vale verga, pero yo creo que son interesantes. Creo que, volvemos al tema de la salud mental. Si tú tienes salud mental, puedes mantener tus resultados a largo plazo. Un punto que me agradó bastante, que creo que es algo que la gente a veces no valora, es que una vez que tú empiezas a crecer y tienes, digamos, tus seguidores, la gente que admira tu trabajo, tú tienes que siempre producir, tienes que tratar de mantener tu mayor nivel. Y a veces, y no solamente para la gente que ya es exitosa, sino también para, incluso para trabajadores en general, creo. Pero la obligación que uno tiene con su trabajo o con tus seguidores o con quien sea, siempre tiene que ser lo primero. Si tú te sientes mal un día, tu gente no sabe que te sientes mal. Y no, me explico, o sea, no puedes tener bajonas. Lo ideal es siempre estar en tu máximo. Y entiendo que no siempre es posible eso, pero también entiendo de que uno tiene que evitar tener problemas estúpidos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué sucede si yo por ahí empiezo a salir con una chica que yo sé que no es buena? El día siguiente me van a ver acá grabando como mojón, ¿no? ¿Entiendes? ¿Me explico? O sea, vamos a tener bajas en algunos momentos, pero tratar de que estas bajas sean accidentes. No sean cosas que uno mismo se está buscando y que luego se transfieren entre tu trabajo. Como dice él, ¿no? Como dice Cobin, dice a los fans no les importa o les interesa o a veces no saben. Ellos lo único que quieren ver resultados. Un punto que sí, no quisiera dejar pasar, que es, ah, y a todo esto antes de seguir recordarles de que todos estos episodios los estoy grabando también en inglés para mi podcast en Google Podcast y Spotify. Me encuentran como Uncle Balta. Y a todo esto, si desean seguir mis redes sociales, estoy en Instagram como Tío Balta, donde cuelgo clips de un minuto de los videos. Y también en Facebook me encuentran como facebook.com slash tíobalta69. Un tema que me gustó fue lo del Alter Ego, su Alter Ego que tiene. Cuando él va a jugar, para él no es Kobe Bryant, él era algo así como Mambo Jambo, una vaina así. Entonces, es un personaje que él hace y crearte un carácter, una especie de cartoon, un personaje para ciertas ocasiones, es algo que funciona. No solamente lo hace él, lo hace la negra Beyoncé también. Y no te estoy diciendo que tengas múltiples personalidades, como el pata de fragmentado, pero sí que todos tenemos un rol diferente. Uno no es el mismo cuando está con la familia que cuando estás con los amigos del colegio y cuando estás con los amigos de la universidad. Y si tú puedes diseñar ese personaje de la manera correcta, vas a poder tener más resultados. Y es como que entras a una película, ¿no? Entras a una película y actúas, y luego terminas y regresas a tu versión original. ¿Cómo él lograba ese cambio de carácter? Lo que hacía era escuchar cierta música. Dice que escuchaba bastante música a veces tipo de Halloween, decía. Y esa música hacía de que él despierte a Mambo Jambo, que era su personaje. Algunos con un poco de alcohol despiertan a su homosexual interior, pero eso no es lo que estamos hablando, ¿no? Estamos hablando de despertar un personaje que realmente te permita tener resultados, ¿no? Ustedes tienen que verlo. Traten de hacerlo poco a poco, no abusen porque pueden caer también en locura, pero creo que es una herramienta válida. Y bueno, voy a tocar solamente un punto más, porque llevamos como 20 minutos, porque no es un documental tampoco, pero la verdad es un tema que me apasiona. Bueno, estudiar a gente que ha sido exitosa, y acá voy a dejarles algo más, ¿no? Veo, por ejemplo, ¿no? Una persona como Kobe. Todos ven sus partidos. La mayoría de gente ve sus partidos. Ah, los recuerdos de sus partidos, sus juegos, cuántos puntos anotó. Pero muy pocas personas se ponen a ver cómo era su vida. Y lo mismo me gusta hacer siempre con cantantes, con empresarios. ¿Cómo era la vida de esta persona? Porque los insights están dentro de su estilo de vida. Los resultados son solo resultados, pero el proceso es lo que tenemos que prestar atención. Y un último punto que quiero tocar es el tema de cómo cambiar de fases, que lo hablamos al inicio. Cuando él estaba por retirarse, le dijeron muchas personas que se iba a deprimir. Y él dijo, no, no me voy a deprimir. La gente le decía, no, vas a ver, esa es la clásica actitud, te vas a deprimir. Y después él dijo que nunca estuvo en depresión. ¿Por qué? Porque después de ser jugador, empezó a hacer otras actividades y utilizó las habilidades que había aprendido. Por ejemplo, él decía que durante su tiempo de jugador aprendió bastante lo que era el storytelling, que es cómo manejar narrativas para poder transmitir tu mensaje a los otros miembros del equipo y saber ser un líder. Y una vez que tú ya eres un líder en algo, puedes llevar eso a otros campos. Traducido esto para el humano promedio que me esté escuchando, lo que quiero oír es de que siempre algo que tú haces en un lugar, en un sector, lo puedes trasladar a otro sector y no empiezas desde cero y aparte estás nuevamente con un proyecto que te mantiene vivo. Creo que toda persona siempre tiene que estar creando algo. Parte del motivo por el cual la gente a veces es depresiva es porque no están creando cosas y solamente son consumidores. Cuando tú te das cuenta que tú puedes, por ejemplo, acá estoy haciendo un video que para mí es mi creación, pero tú puedes hacer muchas cosas. Puedes hacer una cartera de clientes, incluso pasear a tu perrito, como les he dicho muchas veces. Crear algo o cuidar de algo te da satisfacción porque es tu energía que estás poniendo en algo adicional y eso se siente bien. Para la gente, no solo para los que se van a retirar, sino para la gente joven que está en ese cambio, les recomiendo que apliquen esta sabiduría del gran Kobe Bryant. La bendición para todos ustedes, ya saben, si quieren contactarme para Asesoría Fitness nada más, si quieren que me encargue de mejorar sus cuerpos decadentes, quieren ganar masa muscular, quemar grasa, lo que hago en mi sistema es no solamente me enfoco en lo básico como calorías y ejercicios, sino reviso bastante lo que es el estilo de vida. Creo que si tú manejas tu rutina de una manera consistente, vas a tener resultados sin tener que pensarlo tanto. Lo ideal es que sea algo que fluya, que tu agenda se va repitiendo durante el día y cuando te das cuenta ya has quemado grasa, has ganado un poquito más de músculo y te sientes bien contigo mismo. Voy a estar colgando esto para la gente que me ve en YouTube, los invito a suscribirse, estoy como José Balta, dejen entre los comentarios más aportes que tengan sobre este tema y si tienen otros temas de los cuales quieren que trate, pueden dejarlo también en la parte inferior.